Don José Blandón, volvamos al presente. Bueno, por cierto que Adolfo Suárez, después de su renuncia, vino a Panamá como invitado de su compañero de la Universidad de Salamanca, Aristides Rollo Sánchez. Oiga, buenos días Fernando. Buenos días. Buenos días a todas nuestras audiencias a un par de horas del bullicio del carnaval. Me gustó esa expresión suya, cerrarnos como una piña. Usted sabe que la piña es un fruto compuesto. O sea, cada ojito de la piña es un fruto. La sumatoria de todos esos ojitos es el fruto que se llama la piña, por eso se llama un fruto compuesto. ¿No sabía eso? No, no, no. Y su analogía es buena porque la sociedad cuando se mueve con una piña, como usted ha dicho, es porque todas sus fuerzas se integran para la defensa de la democracia o del sistema político, en este caso particular. Lo que sucedió en España, si no se mueve la población, se cae la democracia. La democracia es un régimen muy lento, pero muy efectivo para permitir el desarrollo. Y hoy en Panamá, parte de nuestra democracia está en peligro. Está en peligro. Pero ahora le hablo un poquito sobre eso. Pero quisiera, antes que nada, hablar de dos noticias que para mí son de vital importancia en el mundo. Uno es el anuncio que hicieron en la NASA ayer, del descubrimiento de un sistema estelar planetario en la cual siete planetas orbitando sobre una estrella a 40 años luz de nuestra posición aquí en el planeta azul, el planeta Tierra. Y para que tenga usted una idea de dónde está ese conjunto de planetas, un año luz es una distancia, es una medida longitudinal que se mide por el tiempo que recorre un rayo de luz en 360 días, más específicamente y más técnicamente un fotón. Para que tenga una idea de la distancia, la luz se desplaza a una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo. 300 mil kilómetros por segundo. Ahora usted multiplique esto, 300 mil por segundo, cuántos segundos habrá en un año. Entonces, la distancia de un año luz es el equivalente en kilómetros a 9.4 por 10 a la 12. Es un año luz. Es casi como 9 trillones de kilómetros. Ahora multiplico por 40. Las distancias en el universo son infinitas. Bueno, dicen que el nivel de inteligencia de una persona se mide por su comprensión del universo. Exactamente. Esta es una teoría de Einstein en la que espacio y tiempo juegan un papel importante. Cuando usted juega contra el tiempo para allá, pierde, gana tiempo y cuando viene para acá, pierde tiempo. Es una teoría interesante, pero lo importante es que en estos siete planetas, tres parecieran tener estructuras muy parecidas a nuestras y podrían tener temperaturas que permiten que haya agua y podría haber vida. A mí siempre me ha parecido que sería una cosa muy pegante de nosotros aquí en el planeta Tierra pensar que nosotros somos los únicos seres vivos en un universo tan inmenso. Y si eso fuera cierto, qué desperdicio. Despacio, no. Despacio, despacio. Despacio, porque eso es una cosa infinita. Ahora, esa fue una noticia gigantesca que recorrió el mundo. Mientras nosotros nos volvimos un fleco con una noticia de una joven abogada, Evelyn Vargas, ahora le voy a hablar sobre esto, haciendo un show, un espectáculo poco digno de la justicia panameña. Voy a hablar sobre ese tema, pero esta noticia local nos indica la pequeñez de donde estamos nosotros metidos. Ahora le hablo un poco sobre esto, porque algunos medios comenzaron a tirar esto como se la plantearon. ¿Y quién le tuvo que dar la noticia a ellos? La estructura de seguridad, porque ayer parecía que había llegado aquí el operador de Al-Qaeda o el cuadro más importante que traía bomba del Estado Islámico, pasamontañas, qué clase de ridícula. Ahora hablo sobre eso. Pero la otra noticia importante, que también tuvo circulación planetaria, fue el recibimiento que Herrera le hizo a su equipo. ¡Opa! Eso fue espectacular. A las siete de la noche, como decía Santa María. Llegaron la gente al estadio. Fue un espectáculo. Herrera se merecía eso de hace muchos años. Y ayer lo tuvo. Entonces esa fue la otra noticia. Rápidamente, en el mundo internacional, ¿qué está ocurriendo? Este viernes estará mañana. Mañana, mañana. Este viernes estará en México el secretario de Estado de los Estados Unidos, con el secretario del Interior. El presidente Trump, que tenía anunciado para ayer las medidas de un nuevo decreto migratorio, la suspendió hasta la próxima semana. En el interín que eso está ocurriendo, México ha tomado una serie de posiciones interesantes e importantes. Una de las posiciones que ha tomado México es anunciarles, antes de que llegue el secretario de Estado, que rechaza las regulaciones que los Estados Unidos están haciendo sobre el problema migratorio. Ya hay una clara evidencia de un conflicto internacional entre México y los Estados Unidos. Y hay una comisión, hay un decreto del Senado de los Estados Unidos donde establece posiciones para que Peña Nieto ni se mueva de esos puntos. Paralelo y simultáneo a esto, México ha comenzado conversaciones con Argentina, Brasil y Canadá para contratar, comprar maíz. Maíz. México era un gran productor de maíz. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos ha liquidado prácticamente la agricultura mexicana. Y ahora va a comprar maíz. Argentina, que tiene excedentes. Para que tengan una idea, México le compra casi más de 3 mil millones de dólares en maíz a los Estados Unidos. Este es su principal proveedor. Ahora lo va a diversificar y entonces va a tener los productores norteamericanos el primer chancletazo. ¿Qué efecto va a tener eso? Que el precio del mayor Estado se va a bajar. Los productores nacionales aquí van a tener una competencia más grande. Y vamos a ver, el mundo se está moviendo mientras nosotros estamos haciendo shows. Pero además de eso, están ocurriendo fenómenos interesantes en los Estados Unidos. Y leí ayer una columna de un intelectual de Bogotá sobre Trump y su expresión política. Yo quisiera decirle a ustedes que ustedes se fijen quién es Trump. Trump antes que nada es un empresario. Antes que ser funcionario, él es empresario. Y como consecuencia, él es un capitalista. Y él sabe que el capital no tiene moral. Que lo del capital es negocio. Con este simple análisis, usted va a dar cuenta que en los Estados Unidos van a ocurrir cosas muy interesantes. Uno, esta lucha contra el blanqueo de capital y todas esas cosas va a bajar de intensidad con Trump. Créalo. No nos va a dar plata para la lucha contra el narcotráfico. Nosotros vamos a tener que mirarnos en nuestro propio territorio. Así como le está proponiendo a Europa. Paga tu ejército. ¿No es así? Trump no negocia con nadie. Trump cuando entra a un país lo que quiere es quitarte algo. Para él o para los Estados Unidos. Y ha sido expresión de un nuevo nacionalismo en los Estados Unidos. Que es la esencia del capitalismo viejo. O sea, el capitalismo en la que tenía el control de los Estados Unidos. Todos los Estados Unidos, igual que el resto del mundo, ha perdido el control de su economía por la globalización. El capital internacional decide dónde hace una fábrica y dónde le sale, dónde no. Y esto hizo un peso en los Estados Unidos, igual que en Inglaterra. Y la llegada de Trump al poder ha fortalecido la derecha en Europa. Fíjese lo que está pasando en Francia, salvo en Alemania, que las políticas de la señora Merkel, que ha sido muy timorata en esto de la migración, le está llevando a la socialdemocracia por primera vez a repuntar. La primera vez que se están produciendo cambios políticos en el globo terrestre. Y con expresión de un hombre que como empresario ha tomado banderas nacionalistas, pero desde el punto de vista estrictamente capitalista. Es decir, aquí van a haber cambios profundos, eso es lo que quiero señalarle, y confrontaciones permanentes que se van a desarrollar en el mundo. Y observen, en Estados Unidos los medios de comunicación están cometiendo el error de hacer, en vez de hacer análisis serios sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, tienen más emoción en sus palabras que talento en sus análisis. Y al hacer eso, se están enfrentando a un hombre que lo está descalificando. Porque los medios internacionales, estos responden al capital financiero que ahora se ve amenazado por un nacionalista capitalista. Fíjese la nueva situación que se da en el mundo. Cuando volvemos a Trump, no estamos diciendo que él es un loco, no. Trump sabe exactamente lo que quiere y para dónde va, y por eso tiene un equipo de esa naturaleza. Entonces nosotros, que ese es un país estratégico para nosotros, tenemos que entender estas cosas. Y no dejarnos llevar por los rumores. Y ahora fíjese, ¿por qué ellos le plantó esto internacional? Porque se lo voy a traer a Panamá. Ayer en medio de que estaba mirando todo lo que estaba ocurriendo y viendo todos los números que tengo sobre Panamá y sobre la situación política y conversando con importantes empresarios de la región, me entero de que, en una noticia así, la licenciada Evelyn Vargas, clave en el caso que se sigue contra los hermanos Martínez, los hijos de Ricardo Martínez, ha sido capturada en México y enviada a Panamá. Y usted se fija, vaya, usted ve el blog de la prensa, el TVN, todos estaban diciendo una cosa que era totalmente falsa. Tan falsa que hoy, 10 horas más tarde, cuando se dan cuenta del error que han cometido Garrafal, entonces, ¿qué hacen? Quitan la noticia. Usted ve el titular de la prensa. ¿Cuál hubiera sido hoy? Interpol. Interpol captura. Nada de eso pasó. Ella vino para Panamá por su propio... Salió de aquí. Salió de aquí antes de la emisión de la orden de conducción. Y regresó. Salió porque iba a haber un problema familiar. Entiendo que el papá de ella, el abuelo de ella se murió. Regresó a Panamá a vender indagatoria y no había ninguna captura de ninguna Interpol. ¿Cómo quedaron los medios de comunicación ahí? A ver, ¿y no hay una sola excusa? No, no, no. No hay ninguna sola excusa. Ahora, preguntémonos. ¿Quién le entregó esa información a la prensa y a TVN? A ver, ¿quién se la entregó? ¿Yo? ¿Usted? ¿El gobierno mexicano? No. ¿La seguridad del Estado panameño? No tengo la menor duda de eso. Porque eso es lo único que sabían de eso. Claro. Y fíjense el problema de utilizar un hecho para obtener un resultado político. Lo que tuvieron fue un espectáculo a la cual nosotros nos debemos sentir avergonzados. Fíjense cuando yo pongo la televisión y miro para ver qué es lo que está ocurriendo. Hombres con pasamontañas. ¿Quién autoriza la movilización de esas fuerzas especiales? ¿Una fiscal? No. ¿Aquí hay un mecanismo? ¿Quién autoriza esa movilización? ¿Hombres con pasamontañas para una muchachita que bajaba por el aeropuerto del avión? Yo pensé que traía bombas, que traía a la gente naranja, que venían ese despliegue de fuerzas. Como para decir, traímos aquí la prueba que va a matar a Martinelli porque ese era el mensaje político. Entonces, eso lo que hace es desacreditar la justicia. Pero además, ¿cómo quedaron los medios de comunicación que se montaron en esa patraña? Y no estoy diciendo porque el expediente de Suiza es de conocimiento público. En Suiza, en el expediente ese de esta joven, está como testigo. Aquí le levantaron cargos y ya verán los fiscales por qué le han levantado cargos. Pero si ella venía entrando, ¿qué era lo correcto? Hombre, conduzcala tranquilamente. Tráfico inocente, se llama eso. Ah, no, pero es que esa no era la intención. Era hacer un cho para meterle miedo. Yo no sé a quién. Si yo fuera el presidente de la república, yo hubiera votado todos esos tipos de seguridad. Todos los votos. Porque además, en medio de los carnavales sonó como un cho carnavalesco. Lo peor es que le hace daño a la justicia. Yo no sé si no se enteran de cómo la gente mira esto. O sea, no siquiera tienen en consideración quién es esta muchacha. Esta es una profesional, esta es una abogada. Si ella cometió un delito o no, eso no es lo que yo estoy discutiendo. Yo estoy discutiendo es la forma cómo se utiliza la justicia y el instrumento del poder para crear un show político. Porque esa era la intención. No era la justicia la que estaba servida ahí. ¿Para qué necesitaban los pasamontañas a ver, hombre? Porque cuando se pone para andar, porque viene un guerrillero, viene un hombre de alto peligro. Yo no sabía que las fuerzas públicas le tenían tanto miedo a las mujeres. Y a mí me dio vergüenza como panameño ver ese espectáculo. Es lo que le estoy diciendo. Y yo creo que hay que hacer las investigaciones de los procesos judiciales. Sí, hay que hacerlas. ¿Pero a costa de qué? Queríamos irnos aquí porque nos fue mal en las encuestas. Porque queremos estigmatizar y llegar a la conclusión que estrategas que en forma equivocada le están viniendo reiteradamente decir al presidente de que si él trae a Martínez aquí, esto va a ser viva Varela por toda la vida. Se están equivocando. Mire esto que acaba de señalar Fernando con respecto a lo que pasó en España y pasa en el mundo. En el mundo hay un recambio de fuerzas políticas que se están produciendo y enfrentamientos entre los medios y las nuevas direcciones políticas que están surgiendo. Si nosotros nos asumimos con responsabilidad y aquí le hago un llamado a los medios de comunicación, si no asumimos con responsabilidad el papel de cada uno y seguimos jugando al jueguito de que mi enemigo lo tengo que liquidar porque si llega al poder me va a fastidiar, entonces se va a liquidar la democracia como sistema y se va a imponer la dictadura como sistema. Ya lo vimos. La diferencia es que en el 68, cuando se dio el golpe de Estado, la fuerza más avanzada de la sociedad decidimos cooperar con Omar Torrijos. Y fíjese lo que usted acaba de presentar. Hoy es un aniversario en el cual los Estados Unidos se anexó a Guantánamo. Y con toda la revolución cubana, ahí está Guantánamo como un instrumento de dominación colonial de los Estados Unidos en un territorio internacional, quitándole a Cuba uno de los más importantes estrechos de comunicación marítima mundial, Guantánamo. Igual quedó Panamá, en 1903 nos obligaron a un tratado, ¿no es así? El Jainabón no veré. Igual quedó Puerto Rico después de la guerra hispano- norteamericana con España. Igual quedó Filipinas. Filipinas se ha quedado en un Estado independiente. Puerto Rico sigue siendo un Estado asociado, una colonia de los Estados Unidos que ahora la tiene abandonada. Cuba tiene ese destino. Y la República de Panamá, que también fue parte de esa expansión territorial del imperialismo en esa época expansionista, recuperó su territorio precisamente por las fuerzas progresistas que llegamos al poder bajo el comando de Omar Torrijos. Pero esta no es la época del militarismo. Esta es la época de la democracia y del talento. Y entonces aquí, ni tenemos democracia ni los talentos que saben de las cosas están dirigiendo. O por lo menos en el Partido Panamista que hay cantidad de hombres y mujeres que saben lo que deben hacer. No están siendo tomados en consideración y estamos en manos de un puñado de inexpertos que nos están arruinando nuestro proceso democrático con todas las imperfecciones que tienen. Entonces es lamentable porque yo impulso con toda mi fuerza que haya justicia en Panamá. Porque sin justicia no hay paz. Pero no es la justicia del linchamiento. No es la justicia esa que vimos ayer en donde esa operación quería demostrar que esa joven ya había sido condenada. Igual que la gente que pone en preso. ¿Por qué quieren tener a la gente presa? Porque quieren dar la impresión de que son culpables. En los Estados Unidos que tanto hablan estos muchachitos riquitos aquí que están en el poder. Si usted comete un crimen si usted le ponen una multa una fianza para que usted salga y mientras se defiende aquí no, aquí no hay derecho a fianza aquí no hay derecho a nada. Porque lo que queremos es que alguien confiese e involucre a alguien. Yo creo esto es importante que lo digamos porque el proceso democrático que Panamá vive ha costado muchas vidas. Ha costado mucho esfuerzo. Y la democracia no tiene dueño. La democracia zorro se resuelve sus problemas con más democracia. La democracia no resuelve sus problemas con represiones. Con jugarretas. Y si yo me equivoco en el ejercicio del poder entonces usted democráticamente túmbeme. Democráticamente. Yo señalo esto, Fernando porque yo era sumamente preocupado ayer. Porque yo veía claramente que la intención política de ese hecho porque el Ministerio Público tiene el derecho a presentar sus acusaciones. Pero la Constitución de la República de Panamá establece que nadie puede ser detenido sin pruebas correspondientes. Y yo estoy defendiendo los derechos humanos de quienes hoy se ven avasallados por un sistema político que no escatima ningún esfuerzo en violar la ley. Mañana pueden ser detenidos dirigentes obreros. Y yo le advierto a todos los policías los que trabajan en el Consejo de Seguridad que no existe ninguna norma constitucional ilegal que los obligue a ustedes a estar violando la ley. Y si ustedes hacen eso están sujetos a procesos. Lo dije bajo la administración Martinelli y lo digo ahora. La violación de los procesos judiciales con Y es un delito violar los derechos humanos de quien sea es un delito para además Panamá es signatario de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que privan incluso sobre la ley y la Constitución de la República de Panamá. Y a esta joven se le violaron todos sus derechos. Aquí el principal derecho del sistema judicial es que usted se presume su inocencia y la Fiscalía tiene que actuar con el marco de presumir la inocencia de cualquier sea el imputado. Pero aquí no. Aquí lo que se presume es su culpabilidad y por eso yo lo pongo preso porque entonces en la opinión pública queda no me si está preso es porque algo tenía. Y vienen días muy complejos para Panamá. Y yo le quiero pedir irrespetuosamente a la Procuradora que presta atención a esto. El espectáculo que dieron ayer en el aeropuerto es un espectáculo indigno de la justicia. Además innecesario el uso de esa fuerza. Esa fuerza la deberán utilizar para los criminales de este país que están haciendo asesinatos por allí contra el pandillerismo en la lucha contra el narcotráfico. Pero hacerle esto a una joven profesional independientemente de que pueda o no estar implicada en nada que venía por sus propios medios hacia Panamá que no traía ninguna bomba ni traía ningún arma secreta para destruir el aeropuerto. Entonces pasamos los pasamantales mira que cosa más rinco ¿cómo se sentirían esos oficiales viendo a esa una muchacha que estamos capturando? bastaba nada más que la traeran con la policía femenina y sacarla de ahí ¿quién se iba a dar cuenta? nada o que querían hacer el show. Inmediatamente yo me comuniqué con periodistas mexicanos y ellos averiguaron y efectivamente no fue la policía mexicana a cada altura. Entonces ¿cómo quedaron los periódicos panameños? A ver que tuvieron que bajar de la web las noticias que estaban circulando porque quedaron víctimas de que le dio la información porque a los medios alguien le tuvo que dar esa información y aquí nadie tiene esa información que no son los organismos de seguridad. Eso no es ningún periodista que dice ningún inspección. Yo señalo estas cosas porque estamos en proceso de carnaval y miren lo que está ocurriendo en el país. Les advierto las próximas semanas serán semanas muy graves para la República de Panamá y si lo manejamos así entonces la confrontación es inevitable y en la confrontación social que viene no van a salir vuelvo y se lo reitero vivos de esta confrontación políticamente hablando digo los que ostentan el poder económico son los que más van a perder en esta confrontación porque una ola de nacionalismo está recorriendo el mundo una ola de inestabilidad se mueve sobre el mundo móntense ustedes en esa ola de inestabilidad y van a quedar sepultados no solo por la fuerza de nuestro pueblo sino por la historia así es no se diga más no se diga más no lo la